Gracias, hermano. Este plan suyo podría funcionar, Gadriel. Una idea no vale nada sin aquellos que la pondrán en luz. Creo que tengo mal los oídos. Me ha parecido oír un comentario humilde. Ataquen al enemigo aquí. ¡Listo para desplegar tácticas especiales! ¡Tácticas especiales listas! ¡El decreto del códex! ¡Así se hará! ¡Exterminaremos al enemigo! ¡Conofiacientes sirvientes! ¡El terminador penetra en armadura! ¡Transventación baja! ¡Otro ongada eliminado! ¡Otro ongada eliminado! ¡Ruto Infernal! ¡Dispérsense! ¡Viene compañía! ¡Terenos y fuerza! ¡Entrecargando! ¡Feliz! ¡Gurlón! 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 ¡Despejando el camino! ¡Gurlón! 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 ¡Tufa! ¡Gurlón! 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 ¡Recargando! ¡Gurlón! ¡Ruto Infernal! ¡Recuperándome! ¡Titus! ¡Decimos hecho con los controles del obelisco! ¡Maldición! ¡Parece una tortura! ¡Pero resiste! El traemón está más debilizado Meridian, ¿cómo está Défimus? Sufro una jaqueca mortal Pero la mera visión de esa bestia cayendo es medicinal Así es Permiso para unirme a la vanguardia Concedido, gracias hermanos Que el emperador sea con usted Permisión, fuera Uno más ¿Oyen eso? ¿Dónde están los traidores? Está por todas partes Noble hermano Únase a nosotros Podrá saciar su ira y contribuir a nuestra causa Llévene a la matanza Adelante Soy un paruante ¿Cómo se llama? Miles hijos de Malthus ¿Están aquí? No No Росс ¡Eunuuu! Te wash A la luz De la luz Caut onto El enllado Especial Orreex ¡El Terminador abatido! ¡Punición asegurada! ¡Suscríbete al canal! Cambiando cargador ¡Esa dominación es mía! ¡Te expulso! ¡Santa Terra! Es nuestra oportunidad ¡Vamos! Este es mío, hermano Veniente, excelente trabajo Reúanse en mi posición Reduzcamos a estos herejes a cenizas Sí, Pilar Reduzcamos a estos. ¡Galgar! 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 Pilar ¡Galgar! ¡Galgar! La voluntad de Shinche es inevitable. Incluso ahora caminamos por sendas, originadas antes de la existencia del primer mortal. Vengan, vengan a mí, hermanos, y cumplan con sus deberes finales. ¡Hermano, ayúdenme! ¡Arriba! Lord Cadran le dejó pudriéndose en los vigías de la muerte durante un siglo, hermano Titus. ¡Lobarde! ¡Deje de ocultarse tras espejismos! ¿Dónde está Lord Calgar? ¡Hermano, de mí me lo ha acabado practicando! ¡Hereje! ¡Hoy vas a morir! ¡Este es mi dominio! Están aquí, gracias a mi invitación. Les ofrezco la oportunidad de arrodillarse. ¡Los sirvientes de nuestro capítulo usarán su cráneo como orinel! ¡Este es mi dominio! ¡Mini! ¡Vamos! ¡Por favor, Dios! ¡Lord Calgar! ¡No! 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 ¡Libérele y le ofreceremos recibir una muerte rápida! ¡Libérele! ¡Trasparo sus esfuerzos por traerle a mí! ¡Basta de juegos! ¡Silencien a este hereje! ¡Un último baile antes de contar mis muerdas! ¡No me voy a ganar! ¡Y le descreparé como a un flot! ¡No! 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 ¡Séntense a mí! ¡Qué inmunidad! ¡No! 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 He esperado mucho tiempo para volver a enfrentarme a Calgar. Y me desterro a la disformidad hace dos siglos para que me enfrentase a la ira de Shinchi. Se tiene dicha vergüenza, jurando que algún tío exterminaría a Calgar y a sus patéticos ultramarines. Aunque la verdadera delirio ha sido que haya sido usted quien me lo haya entregado, a la superfacción de Calgar. Puede negar la inmunidad del cambio. El Daemon de disformidad. ¡Unten a los ojos! ¡Todo lo demás! ¡Seguente perdiñar corrigión! ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Estamos rodeados! ¡Maten a todos los que puedan! Son meras imitaciones. ¿Más trucos? Déjense. Por allí. Algo está ocurriendo. Podríamos investigarlo. Cuidado con dónde pisar. ¡Trofacar! 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 ¡Lor Calgar! Podría ser una revolución. Lo averiguaremos. ¡Trofacar! ¡Lor Calgar! ¡Drofacar! ¡Que le dije en Talazar! ¡Dígalo! ¡Milor! ¡Dígalo! ¡Drofacar! O muera como un impostor. Las reglas jamás deberían aprisionar la inteligencia. Titus, me alegro de verle. El poder de su hechicero flaquea. Es vulnerable. Ya verán cómo su dominio se debilita con él. Solo le queda un lugar donde esconderse. Saquemos al hereje a la luz. ¡Ahí están! ¡En el torrente! ¡Se prepara para otro ataque! ¡Es el artefacto! ¡Debe de serlo! ¡Esa izquierda contiene poder prácticamente ilimitado! ¡Uncesemos de apresurar los hermanos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se v. Estúpidos marcianos Tuvieron la perfección a su alcance Y la malestar con su ciega ignorancia Fluye por ti En horas reveladoras cada vez mayores ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Liberar de este reino imperfecto! ¡Data del conocimiento divino! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡No! ¡No tengo munición! ¡Acargando armas! ¡Cúbreme! ¡Hermano, espere! ¡Cúbreme! 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 ¡Arriba! ¡Todo su servicio! ¡Todo el sufrimiento de la humanidad! ¡Todo el emperador de la mierda! ¡Todo el apurante de la mierda! ¡A tox Halloween! ¡Aolas酷! ¡Ubo! ¡No! ¡ extension de la mierda! Levántese, hijo de Gilliman. Hermano. Ha terminado. Lo ha conseguido. Hermano. Levántese, Titus. Su deber no ha terminado. ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! TENIENTE DEME TRIAN TITUS Teniente Demetrian Titus. Sus acciones decisivas han salvado este sistema de la desgracia. Por ello es con gran orgullo que me place conferirle un honor digno de sus hazañas. La corona triunfal. Que todos los guerreros del Adeptus Astartes vean el ideal de un auténtico hijo de Gilliman. ¡Por la gloria de Ultramar! ¡Vamos! ¡Por mi honor! ¡Rompan filas! Disculpe, hermano. Lo pude traerle a casa antes. Milord, yo... Entré en cólera cuando me enteré de su detención. Aún con sus arrogantes sospechas, la Inquisición no fue capaz de reconocer la verdad. Que ningún mal superará jamás a un soldado con su devoción. Gracias, Milord. Tiene una misión. Le alejará de la segunda compañía a un tiempo. Como ordene, señor del capítulo. El hermano capellán le informará. Fue él quien lo sugirió para el cometido. Milord, la espada de calce está lista para partir. Gracias, capitán. Mi nave le llevará a su destino. Quiero disfrutar de su compañía. Titus, ha sido un gran honor. Lo mismo digo, mi capitán. Ha llegado a mis oídos que se marcha. No por mucho, espero. Que el emperador le guíe. Y a usted, señor. Hermanos, me necesitan en otro lugar. Le echaremos de menos, Milord. No olvidaré la sangre que hemos derramado juntos. Ni nosotros. Les debo mucho a los dos. Han restaurado mi fe en la hermandad. Aguardaremos su regreso. Valor y honor. Valor y honor. Valor y honor. Titus, Lord Kagan le ha informado de su cometido. Bien. Se lo explicaré todo de camino. ¿Viene con nosotros? Así es. Muy bien, Milord. Lo ha hecho usted bien. Se ha ganado la confianza de sus hermanos. Y del señor del capítulo. Pero que le quede claro. La mácula de la sospecha jamás se disipa. Estaré vigilándole. Si fraquea en la senda, aunque sea por un instante. No mostraré piedad alguna. Leandros. Milord. Es la hora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!